¡Levanta, levanta la patita! ¡Los bebés me van a tocar! ¿Te has metido alguna vez? ¿Alguna vez? Cuando lo compré Y casi lo parto, ¿eh? ¡Sí! ¡Nos vemos! Verguaza Claro me enrofa el hijo puta en las aletas Sí, sí Por eso me compro A lo mismo todavía, a lo mismo todavía seguro Me enrevienta la aleta pero rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!